El director de MIR Consultores, Raúl Obregón, dio a conocer la primera edición del proyecto panóptico de opinión pública, donde se presentaron los resultados de la aprobación de gestión de gobierno en el continente americano durante el primer trimestre de este 2022, donde el presidente de El Salvador tiene un 76.5%, seguido el presidente Daniel Ortega con un 70%. Y cómo las poblaciones están reconociendo o están rechazando el trabajo que están realizando los gobernantes. Y yo creo que de alguna manera esto debe de ser una expresión de cuáles son las inquietudes que tienen los pueblos en América Latina y en el continente. Lo que estamos viendo en esto y que lo venimos revisando en el tiempo es que los pueblos responden y aprueban la gestión de gobierno que es coherente, lo que les ofrecieron se está cumpliendo, que trabajan día a día en pro de los intereses, los problemas, las preocupaciones de la población. Y que además de eso, si vemos los resultados, son gobiernos que tienen una alta dosis de autorrespeto a su autodeterminación, a su soberanía y a tratar de no estar alineados con nadie. Obregón dijo que los resultados son encuestas de cada país que han hecho otros institutos de investigación o encuestadores. La información de los países lo tomamos de fuentes que son totales y completamente creíbles, comprobables. O sea, lo que nosotros hemos hecho son encuestas en cada país que han hecho otros institutos de investigación o encuestadores. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es captando información, organizándola y sistematizándola para empezárselas a presentar a ustedes periódicamente. Noticias 12, Darlene Tellez.